Bueno, sigamos con el juego, esperemos que ya no haya fallas, a ver si con lo que hice ya basta Que tal vez no lo se, creo que ahí fallo otra vez Sinceramente no se que es lo que esta fallando Quisiera saberlo y poder arreglarlo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasa? Hey, tal vez los Daleks interfieran en nuestro video. Calla, dale. Terminar el juego en estos dos videos es posible. ¿Por qué no se están abriendo estas cosas? Eso es. ¿Por qué no se están abriendo estas cosas? Se me fue su nombre. Definición no es, eso está claro. ¿O si es definición? No, olvidé completamente el nombre, se me fue. Te lo había dicho, ¿qué era? No sé. ¿Definición? No, definición no. ¿Hay definición? Eso sí grabamos con una de HD, pero no, lo hacemos. Algo. Bueno, algo le moví para que se vea más borroso o más claro. A ver. No me acuerdo cómo era, pero sí sé todo. Te lo he dicho cual. La cosa es que se la bajé, o sea, que se va a ver un poco mal. Tal vez como los primeros videos. O sea, los de hace como cuatro meses. ¿Se atoró? ¿Se atoró? ¿Lo sé? Yo sé que se atoró. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Esperemos que no pase con los demás juegos. ¿Verdad? Mira, vamos a hacer una última prueba para ver qué es. Si de veras es esta definición que te digo, con ponerla igual de baja que antes, no pasará nada en el próximo video, se verá completamente normal. Claro. Que se lo puede dar ya. ¿Se atoró? ¿Se atoró? River. ¿Qué esperas? Tenemos un reloj aquí arriba. Ay, a ver. ¿Qué horas, mujer? Oh. Hay seis minutos para sacar el reloj, el pedazo del Eternity Clock de aquí, de los Daleks, y River va con toda la calma del mundo. Perdón. ¿Tú no has visto nada, Dalek? No. No... ¿Qué pasó? No. 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 no está corriendo ok, ese Dalek si tuvo buena montería saturación, no, tampoco es saturación, ese es del color eso es del color nitidez, eso, la nitidez le había subido la nitidez en el próximo video le bajaremos la nitidez a ver si no se atora, si es eso, significa que este juego no aguanta que le subamos la nitidez ¿por qué? no sé y ahí se volvió a atorar, todos se dieron cuenta ah, ¿qué les pasó? vamos, bolitas azules, una más adiós Dalek mira, tal vez si podamos terminarlo en un video más no, de hecho si lo terminamos en un video más serán los 20 minutos eso es bueno de hecho, tal vez podríamos terminarlo en este pero no, de hecho si no, de hecho si no es un video más Si, puede que si, no, no lo acabamos. En el de hoy no. En el próximo, ¿qué? En el próximo, sí. Ya solo hace falta vencer al Dalek Supremo y ya. El único problema es que para vencer al Dalek Supremo vamos a hacer la prueba de bajarle la... La... Esa cosa que dije. Nitidez. Nitidez, la nitidez. Presentando al Dalek Supremo. Nunca se ha visto antes más que en este juego. La Dalek Ball. Es como una Master Ball. Lo derrotaremos para el próximo video. Nos vemos. Adiós.